Para todos los vecinos de Jutepec, hoy venimos a visitar el mercado para darles esta opción de frutas y verduras. David, ¿cómo estás? ¿Qué podemos encontrar con ustedes? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues mire, acá nosotros le podemos ofrecer una gran variedad entre fruta, verdura, legumbres. Todo fresco, obviamente, de calidad. Tratamos de darles el mejor servicio. También contamos con servicio a domicilio, cuando gusten. En servicio a domicilio le damos fruta, verdura, abarrotes, dulcería, cremería, pollo, pescado, tortillas y abarrote, cuando gusten. Oye, es una gran variedad, David. Eso está buenísimo para todos los que quieran estar en casa y recibir su pedido. Tienes esta opción. David, ¿a partir de qué hora están dando servicio? Mira, el servicio a domicilio es a partir de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Contamos con todo lo que les dije. El número es 777-235-1652, cuando gusten, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Oye, perfecto. También me estabas comentando que les pueden hacer su pedido vía Facebook. ¿Cómo los encontramos en Facebook? Ah, claro. En Facebook, mira, estamos por Frutería Barrera Conde. Ahí también nos pueden localizar o por Messenger es lo mismo, cuando gusten. Oye, David, platícanos un poquito aquí en el municipio de Jutepec. ¿Cómo han estado las ventas? ¿Cómo está el movimiento? ¿Ahorita están tomando precaución sus medidas sanitarias? Pues mira, estamos contando con todas las medidas de protección. Gel antibacterial, cubrebocas y todo eso, para mejor higiene. David, y por favor, para las personas que quieran venir aquí, obviamente, su cubrebocas y todo. ¿En dónde están ubicados exactamente dentro del mercado? Mira, estamos en el interior del mercado, por la parte de los baños. Gracias a Dios tenemos un buen surtido de todo y un amplio puesto. Cuando gusten visitarnos, aquí estamos. Muchísimas gracias, David. Y a todos los vecinos de Jutepec tienen esta opción. Muchas gracias. Gracias.